hola queridos amigos de zona creativa cómo andan? bueno acá estamos porque me han pedido ya varias veces este tipo de vídeo para hacer plantillas para tazas cónicas por ahí es la que cuesta más hacer este tipo de plantillas entonces como acá vemos la taza cónica la encontré en internet no la hice yo así que era para muestra para mostrarlo a ustedes no tiene buena definición pero bueno el tema era mostrarle que vamos a hacer este tipo de plantillas bueno en este caso estamos usando yo voy a usar corel como ustedes saben que yo manejo este programa también manejo un poquito pero muy poco de photoshop y illustrator que no lo ese ya no lo manejo que en algún momento bueno lo tendré que estudiar es bueno ir sabiendo un poco de cada programas porque cada uno tiene algo bueno que podemos sacar o alguna facilidad para hacer nuestros trabajos así que bueno en esta ocasión vamos a hacer este tipo de plantillas lo que primero tenemos que hacer porque vamos a hacer una plantilla estampada lo primero que tenemos que hacer es buscar en google el formato de la plantilla lo buscan como plantilla para tazas cónicas después lo bien lo traen acá al corel lo vectorizan bueno y hay programa y videitos que enseño a vectorizar en corel muy fácilmente así que vamos primero y si no está la opción de dibujarla porque por ahí ustedes la baja de internet en jpg y no saben vectorizarla y la pueden dibujar con estos estas herramientas por ejemplo agarra línea de puntos de dos puntos ahí ahí se me hace un nodo vamos a curva curva de tres puntos donde se me hace el nodo hasta ahí le damos la curvatura vamos otra vez a línea de dos puntos así de fáciles les puede servir para cualquier tipo de trabajo en este caso estoy mostrando de las plantillas ahí está y ahí tenemos mostrar nuestra plantilla la voy a pintar porque si no no me no me agarra no me agarra la curvatura así que bueno así la dibujan y si no buscan en internet una plantilla y la vectorizan a parar es para la forma más que nada y le dan cuanto mide sus tazas y ahora vamos al punto donde más me gusta que vamos a ver cómo quedan estampadas estas plantillas que tenemos que hacer tenemos que buscar una herramienta que se llama envoltura vamos a efectos yo acá no la tengo por eso quiero porque por ahí me dicen dónde está esa herramienta bueno vamos a efectos y acá está la herramienta envoltura bueno como vamos a hacer por ejemplo me piden acá tengo un montón de diseños yo los bajo en internet son directamente bueno como hago para que esta que es rectángulo se me haga de esta forma la selecciono voy a este crear envoltura hacemos clic y se me va a dar más una flechita y me paro en la forma que yo quiero que se me haga ese diseño vamos con otra le muestro otra más van a ver qué vamos a buscar ahora después les voy a mostrar qué pasa cuando son cuadradas bueno acá tenemos unas plantillas que algún amigo seguro que no tono hacemos lo mismo seleccionamos lo que queremos estampar vamos a crear envoltura se hace la flechita y selección y digamos hacemos clic al formato que queremos que tome nuestro diseño y así 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 de fácil y ya tenemos nuestra plantilla acá como vemos es más chica bueno está bien pensé que también era más chica como qué pasa si nosotros necesitamos algún otro no es solamente para hacer plantillas de estas tazas si no vamos a ver otro mostrar bueno hay de todo acá yo voy bajando lo que me gusta bueno seleccionamos y acá tenemos ya algunos preestablecidos queremos de pinito navidad como ven se deforma bueno tenemos que buscar la manera o ahí está una estrella una flecha por ahí yo les quiero mostrar más que nada que también tenemos prestables preestable preestablecidos perdón eh... diseños eh... bueno pero vamos a estas plantillas cónicas qué pasa cuando queremos poner un nombre por ejemplo yo me pone mi nombre Gorgelina ahí está le podemos cambiar cambiar el diseño pero bueno lo vamos a dejar ese que está lindo eh... vamos a dejar ese ahí está pero yo así no queda bien queda medio... entonces hacemos lo mismo seleccionamos la letra el nombre crear envoltura y y seleccionamos la letra y ahí lo hace lo podemos achiscar por supuesto eh... pero le da una curvatura que eso está bueno bueno qué pasa cuando tenemos por ejemplo esto si nosotros le hacemos esto eh... este diseño van a ver que queda feo queda todo estirado vamos a borrar esto ahí está queda todo estirado todo bueno vamos a darle para atrás vamos a borrarlo y vamos otra vez podemos armar primero nuestra plantilla repitiendo varias veces lo mismo haciendo que que nuestro diseño sea rectángulo yo lo por ahí está medio desprolijo habría que ir entrelazando los los distintos dibujos pero bueno yo para mostrarles para hacer más rápido porque después me dicen jorge lina son muy largos los videos bueno así que bueno me queda ahí eh... un rectángulo lo selecciono y lo voy a tener que hacer mapa de bits ¿por qué? porque si no no me lo toma convierto mapa de bits y ahí sí y ahí se me hace la plantilla y qué pasa en el caso de cuando tenemos por ejemplo así así y quieren eso ponerlo ahí quedaría medio feo entonces lo que podemos hacer es hacer una plantilla cuadrada para que tome para que tome también la forma vamos a ponerlo para atrás orden hacia atrás les quiero mostrar ahí está ahí está este este lo sacamos el reborde y lo que vamos a hacer también mapa de bits y así ahí se hace y queda mejor el dibujo ¿vieron? así que bueno esto veanlo en ustedes un poquito pero está muy bueno y es fácil de usar a ver yo quería ver por ejemplo tenemos así si lo tendríamos que poner ahí quedaría mal ¿eh? entonces lo ideal es primero hacerlo la plantilla cuadrada perdón rectangular para que quede mejor y vamos a tomar el color orden hacia atrás las líneas se las sacamos no tenemos ninguna acá como ven tiene unas líneas blancas ¿cómo se las sacamos? las vamos a cortar con la herramienta forma se las sacamos un poquito ajé ahí y queda nuestro diseño bueno hay que centrarlo por supuesto y hacemos lo mismo seleccionamos todo vamos a mapa de bits convertir a mapa de bits le damos ok y ahora sí nos aparece crear envoltura y ahí tenemos nuestra plantilla cónica con la jirafa así que bueno espero que les haya servido van a ver que a mí me encanta ir viendo cómo queda cada diseño así que bueno nos vemos en el próximo video no se olviden de suscribirse a nuestro canal estamos también por instagram o nos pueden escribir por gmail así que bueno cualquier cosa nos pueden encontrar en otras redes sociales nos vemos en el próximo video chau chau ya si nos vemos en el próximo video vamos a ver